Comandante, hemos dado con una de sus instalaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Los nuestros han sobrevivido, pero la emboscada que nos ha tendido hoy el ejército de los ancianos casi acaba con nuestras posibilidades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos van ya? ¡Adelante! ¡Varios enemigos neutralizados! ¡Me canso de esperar! ¡Uno de tantos! Nos han encontrado. Entiendo. Afirmativo, cubriendo. Esto atraerá su atención. ¡Poniéndome en guardia! Estoy de guardia. Puedo irnos. ¡Poniéndome en guardia! ¡Poniéndome en guardia! ¡Nos han encontrado! Vamos a movernos. 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 Esta zona es movernos. Vamos a 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 movernos. Subo. La zona está saliada Estoy en marcha Veo más allá de la visión ¿Quieres más? Preparado Veo más allá de lo que tengo que obedecer ¡Por fin! Veo más allá de lo que tengo que obedecer Estoy a su servicio ¡En guardia! Voy donde me necesitan Sé dónde estás ¿Cuántos van ya? No dejaré que pasen Mi vida está en sus manos Afirmativo, cubriendo Me muevo conforme a las órdenes El blanco Azbend está cerca Marchando Esto parece interesante ¿Has visto eso? ¡Lec gia! Aurelio Aurelio A lejos Aurelio Aurelio ¿Quién lleva la cuenta? Vuelvo al combate Usando el gancho Adelante Explorando Recordad que no son víctimas Nadie llorará a su muerte ¿Nos queda munición? ¡Por los secadores! Necesito munición para cazar La llevan ellos ¡Gracias! Gracias. 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 No puedes conmigo. A dar caña. Gracias. 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 Me reposiciono. ¿Quieres más? He recargado ¡Sin concesiones! ¡Ponición! ¡Poniéndome en guardia! ¿Quién lleva la cuenta? ¡No puedes conmigo! ¡Enseguida! ¡Saludos de parte de Volk! Voy a necesitar más munición No está muy lejos Lo tengo conmigo ¡Adelante! Estoy en marcha ¡Hago las maletas! Mi lucha ha terminado ¡Hemos conseguido extraer a todos los miembros de Raid 1! Lo que... Lo que llegáis... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Seré el primero en admitir que es posible que lo subestimara, comandante. No estaba muy seguro de a qué se debía toda esta leyenda. Pero después de acabar con uno de los elegidos de los ancianos, hemos parado que está en esto hasta el final. Burger Advent, sirviendo a la humanidad. Con patatitas fritas. Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante. Debería ver si algún soldado lleva el recuento de bajas alienígenas. Podría servir de herramienta de reclutamiento. Estamos y podemos fabricarlo enseguida. Interesante lección. Le avisaré en cuanto hayamos acabado, comandante. Los resultados probablemente sean para nuestros esfuerzos, comandante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!